Hola que tal gente, como están? Bienvenidos y buen jueves para todos. Este es un video especial dedicado a una persona que ha cumplido con la consigna del más reciente video de Escape from Tarco que he subido para el canal, más precisamente el número 13, donde al final del mismo había dejado la consigna de dejar en los comentarios la palabra que sale en pantalla. Y bueno, la persona en cuestión es... Muchísimas, pero muchísimas gracias a Ghost del Tianguis. Estamos en su canal, vemos que tiene un video subido, ya dejamos nuestro comentario y el respectivo like. Y bueno, vamos a suscribirnos, a ver si con esto lo animamos a que siga subiendo más videos. Esperamos tener noticias de su canal, así que bueno, te mando un saludo especial Ghost del Tianguis y un saludo a todos ustedes que siempre frecuentan mi canal. Por ahora me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, chau chau.